¿Qué pasa con los bares y cantinas? La licencia de funcionamiento, la licencia de alcohol es que sea verdaderamente la que corresponde al lugar. El sábado para amanecer domingo se clausura una negociación que es denominada DOGMA. Ahí lo que pasaba era que sí tenía su licencia de funcionamiento. Todo esto te indica que está al corriente en su demás papelería, pero obviamente tiene que tener ahí copia del uso del suelo, que la negociación sí lo tiene, pero bueno, por alguna equivocación no se lo entregaron. Y la licencia de funcionamiento también, tengo entendido que hubo un error con un domicilio que no correspondía. El día de ayer llevaron la licencia ya con el domicilio correspondiente. Bueno, eso fue en cuanto a esta negociación. Luego, el domingo, en el operativo encubierto que llevamos a cabo los inspectores, fueron localizados tres negociaciones vendiendo cerveza fuera de horario. Uno de ellos es el Super Ochoa, que se encuentra en la Colonia 24 de Agosto. Otro mini Super El Paso, también de la Colonia 24 de Agosto. Y una tercera negociación denominada Jessy, Abarrotes Jessy, de la Colonia Hacienda La Luna. Los tres fueron clausuradas, las hieleras y los refrigeradores, en su momento. Y bueno, pues los trabajos que tenemos por parte de nuestro alcalde, licenciado Fernando Purón, es continuar con estos trabajos. ¿En su momento se clausuran las hieleras? La negociación, no, yo digo, esto sería por cuestión de no afectarlos, definitivamente en cuestión de, económicamente, porque pueden seguir vendiendo leche, etcétera, etcétera. Se les clausuran hieleras y refrigeradores.